y que se pueda hacer teatro en todos lados. El espectador, ¿qué opinas del espectador? ¿Que entra este tipo de obras? ¿Estamos preparados como mexicanos? ¿Hay un buen comportamiento al momento de entrar a estos teatroforos? Mira, fíjate que me he dado cuenta que en este formato la gente viene porque está interesada. Al ser espacios reducidos te obligas a estar atento. Entonces lo que generan en nosotros como espectadores, como tú lo dices, es estar más atentos, apreciarlo más. Y obviamente estar más cerca de esa energía que los actores traen al momento de estar interpretando un papel. Cuéntanos de tu carrera, ¿qué panorama tienes musical a corto plazo? Mira, ahorita justamente como les decía ahí en la alfombra, estoy terminando de preparar el disco con banda, con mariachi banda y el dueto con el flaco Lizalde, pues ya lo terminé. Este jueves me meto yo a grabar el video oficial. Seguimos echándole ganas, este año promete muchísimo para el género mariachi y pues no tirar la toalla. El horizonte en la radio, ¿cómo ves? En el AM sobre todo ha aumentado el número de estaciones que suena música mexicana. Exactamente, estoy muy emocionada porque cada vez más estaciones en AM precisamente en el formato, este amplitud modulada, tocan más mi música. FM pues siempre ha sido como más comercial, pero en cuanto a la música regional, mariachi, AM le está dando muchísimo impulso y también mucha gente lo está escuchando. Entonces, para nosotros muy buenas noticias. No somos adivinos, pero en tu análisis, ¿crees que permanecerá la música mexicana en el AM o llega a ser una lambisconería de los radiodifusores para el presidente en turno que así lo solicitó? Yo creo que como en todos los negocios, lamentablemente, las radiodifusoras se van como por lo que venden. Si en algún momento la música mexicana o la música con mariachi llegara a tener un fuerte impulso, llegara a tener como un nuevo renacer, te aseguro que se va a escuchar en el FM, quieras o no, y pues estaría muy bien, ¿no? La cosa es como no dejar de escucharla, pedirla, pedir, obligarla a las radiodifusoras a que no se enfoquen solamente en el golf, en el juego de inglés, en el reggaetón, sino también en lo que nos hace a nosotros mexicanos y ahorita con el Grammy de Aida, con el disco de Luis Miguel, pues se ven como muy buenas cosas a lo mejor. Pues vamos a estar muy atentos de tu producción musical y enhorabuena. Gracias, no se olviden de ver, somos el espectador.